Música ¿Cuál es la comida que les dan? ¿Qué comida les dan? Ay, me tiran a la libreta, ¿verdad? Si me agarraron ahí entre los dos. Miren, veamos la cocina del hospital. Esta es la cocina del hospital de Nevajo. 72 mil más o menos habitantes tienen Nevajo. Aquí tienen de unos otros municipios. Aquí donde estamos, ¿quién me puede ayudar? ¿Y el director? ¿Y el director? Ya no se vino. Ahí están en el menú, están en el menú. Venja, venja. Venja, esta pasada no la puedo usar. ¿Qué quise? Bueno, dale. O siga usted grabando. Y esta es nuestra área. ¿Ahí pasan con ellos? Pasan con nosotros, aquí es la área. Se llama el lactario. Quiero que se hagan mejores cambios en el hospital. Por eso ven. No, 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 no. En contra, ni a favor, no, 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 pero sí, apenas. Gracias. 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 ¿ aunque están trabajando? ¿4 hasta las viernes de noche? Donde nos quedamos 14 ¿Cuevo 2 días? ¿Descanso para cuánto? Así como hoy entramos porque es el primer año pasado el trabajo es muy cansado Necesitamos más personal en la cocina ¿Cuantas cocineras hay? Habemos como 12, 13 cada antes de que yo entré tengo 23 años en casa antes de que entré, pues trabajamos pero ya que el director de plano nos apoyó y nos vieron también otras personas. Necesitamos más porque ni más somos a más todos. ¿Cuántas personas tienen que estar? A veces hay 40, la gente se sube. Hay días que hay 40, hasta llega 7. Una vez tuve 80, eran los 2 años. Estuve unos 5 años. Para los 3 años, para los 3 años. Eran los 2, estaban más. Éramos no solo para medio río, sino para más. Entonces sacamos el público de 80 personas de medio río, de 6 a 1. Me pongo de brazos sus virtudes. Pero no sé descansar. No le hacemos. Y queremos otras personas para los 3 años. ¿Cómo es? Me dice ella que ya no habla. Estoy hablando de la gente. No, no, no. Está diciendo que no habla. No, no, no. Vale, vale. Pero no, no, no. Escucha los pregos sobre mi. No, no, no. No, no. Pero mire, solo... ¿Cómo le dígame una cosa? No calla la señora. No le cuento el la interrupción. No, no. No le cuento el la interrupción. No, no le cuento el la interrupción. No, no le cuento el la interrupción. No. 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 Pero si hay que gerirat дивitazio... No, no. Pero porque usted le está mal loками hablar de la cocinera. Quien más usted que la cocinera pueden ser. ¿Usted cree que es más que una cocinera? Ni yo como diputado soy más que una cocinera. Por eso fue el yo soy. Usted también está con un rapport... Bueno. ...señor. ¿Ya está la intimidación? ¡Sí! ¡Esta es la intimidación! ¡Sí! ¡Esta es la intimidación! Ya la señora está enojada porque la señora que trabaja en la cocina echa presa sus necesidades. Entonces la viene a interrumpir. Miren pues, yo soy diputada, yo fui esposa de un presidente y yo, de verdad, no me creo más que nadie. No me creo más que nadie. Entonces, no se asusten, déjenme. Si yo las necesito, las dos. Si yo no quiero hablar con usted, no, no. ¡Ah, pero sí! ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Están los que más traten de grande? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Le levanta un acta! ¡A la señora le paga una hermosa a usted también! ¡Por su disponibilidad! ¡Por acusa de poder! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Tienen miedo a que la gente hable! ¡Ya basta! ¡Sí! ¡Ya basta! ¡Sí! 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 ¡Y no es más! ¡Estoy al menor! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ana de León, yo no vengo a pedir plazas para mí como hacen otros estudiados, que quieren plazas, que quieren poner a parientes y que quieren negocios, no, mire yo nunca he visto mi vida con el señor, nunca lo he visto, era desde mi vida, pero veo, he trabajado en varias, Ana, porque Mario, restituyalos, es lo que quieres trabajar, él es una persona decente, restituirlo, Ana de León, restituya a todos, a todos, todos, a todos a todos a todos a todos machte la mano a los que fueron destituídos a todos hay más % Agustina, queremos que se regrese que regrese que regrese que regrese Agustina que regrese Agustina de una vez que regrese Agustina y una vez usted ya se dio cuenta usted sabe lo que pasa aquí es un castigo sindicalista no es Agustina traigala de vuelta la mandaron de castigo tiene 29 años y no se dio cuenta como me hablaban a mi imagínese que si yo soy diputada se me salen brincones como tratan a la cocinera como tratan a Agustina como tratan a Rosita como tratan a todo el mundo apoyen a los brincones salvese yo sirvo a poner un anuncio y quiero que se dieran a mi denuncia voy a pedir a otros diputados de Quiché que también se sumen conmigo a la denuncia allá ellos si no quieren se sumar allá ellos yo le doy la oportunidad a mis compañeros porque yo sé que hay buenos diputados aquí en Quiché yo sé que mis diputados colegas que entraron ahorita en esta legislatura yo sé que son buenos también son buenos súmense conmigo a este trabajo si yo no vengo aquí a ver a quién ponen para beneficiarme yo y yo ni siquiera los conozco pero me duele en el alma que allá está un señor un escritorio que le importa poco quién es el director que con el de recursos humanos que ahora no conocen a las concubinas dicen ahora las desconocieron ahora ya no las quieren señoras no están aquí y las cosas siempre se salen de las manos con el abuso de poder las cosas siempre se salen con el abuso de poder aquí tenemos un abuso de poder y quiero que les compartan esta traducción compartan aquí están los canales locales de Quiché de Neva lástima que no hablo el idioma porque no sé si entienden pero es importante que el lunes mismo el ministro de salud mande a una comisión aquí a este hospital y haga los cambios ¿cuál es el compromiso del director? no tiene tiempo de estar aquí probablemente hasta te quedes y haces las cosas bien que restituya a todos que regrese Agustina que restituya a todos los despedidos aquí tenemos la gente que la han despedido y busca mesa el personal de COVID diputada no tiene que ver con el director está bien yo le estoy dando el beneficio de la duda pero a partir de hoy porque de aquí para atrás porque usted ha permitido que el gerente financiero maneje todo ya se juega y las compañeras que andan atrás de él son cómplices no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 Estamos hablando de derechos de los trabajadores. Estamos hablando de los distintos centros de derechos. Bueno, ya. Bueno, Catilina. Ya está lista. No, espérenme. Espérenme un segundo, ahorita nos vamos, pero esto es importante. Sí, esto es importante. Mire, señora, deje faltar el respeto. Director, ponga en su lugar a esta señora. El trabajador. Don Quinta, váyanse a su oficina. Para eso tienes su oficina. ¡Sí! ¡Sí! Es la ... ¿Dónde ustedes se han violado los derechos de la ... Y la única vez? No puede ser. ¡Esto es histórico! No, que debería ser. ¡Ahorita hay el Casino! Espérenme. No, 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 no. Ya le dije que se vaya de la oficina, señor. Sí, vale, no, 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 no. Háganlo pasar aquí entonces. ¿Qué más? Ya, que te basta. Ahorita nos vamos a ir de la cocina. La dominga viene a dar órdenes aquí de que dónde quiera hablar y qué es lo que quiera hacer. Ahí está la prepotencia. Miren, estamos aquí hablando de derechos laborales. Exacto. Nos interesa. Estamos hablando de abusos que han habido en este hospital y siguen abiertos. No estamos hablando de la comida ahorita porque siquiera estoy viendo qué comen los pacientes. Ahorita nos vamos a salir de la cocina, pero me importa. La salud de doña Telma. A doña Telma. La vamos a defender. La vamos a defender. Correcto. Si doña Telma le levanta un acta, le levanta un acta. Nos avisa. Sí, aquí está la señora. Cámbiala de puesto, señor director. Mándela a la garita. Conserje. Me voy a salir de la cocina para que siga trabajando. Pero yo quiero antes de irme a doña Telma. Respeque a doña Telma. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben. Dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.